Este es un 2007 Jaguar XK. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V8 de 4.2 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Faros de alta intensidad. Entradas sin llave. Ruedas de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Una bolsa de aire del lado pasajero. Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón. Asientos con ajuste eléctrico. Controls de audio en el volante. Y este vehículo tiene menos de 46,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.